Rihanna comenzó la promoción de su propio programa de televisión. Style to Rock se estrenará en agosto y se trata de un reality que buscará encontrar a la próxima sensación del mundo de la moda. La cantante de Barbados, amante de la moda, se siente emocionada de seguir el día a día de los aspirantes y ver la evolución de sus esfuerzos a lo largo del show. El programa se emitirá en el canal Sky Living este verano. Las jóvenes promesas del diseño tratarán de convencer al intérprete para conseguir llegar a una final en la que tendrán que diseñar el vestuario de Rihanna para una de sus actuaciones. El Universal